Estoy viendo que hay mucha angustia sobre los resultados, pero nosotros podemos aseverar enfáticamente que esta investigación va a tener los resultados que en justicia se va a dar. No podemos filtrar información que es absolutamente reservada, este conocimiento solo de las partes. Hay que hacer un reconocimiento también a la Procuradora Pública, quien ella durante años ha venido incentivando una denuncia que mi despacho ha acogido. Finalmente le hemos aceptado los argumentos de su denuncia y se ha aperturado la investigación hace aproximadamente poco más de cuatro meses. Y esta Fiscalía ha demostrado la convicción que tiene en su trabajo, un trabajo eficaz, eficiente y objetivo. Tenemos que respetar los derechos fundamentales de los investigados. Lamentablemente este caso por ser emblemático hay mucho interés de la prensa que yo respeto, pero también le pido a todos, incluyendo a la parte política de nuestro país, respetar este trabajo. Nosotros estamos trabajando seriamente y lamentablemente hay información que no se puede trasladar. Un hecho importante es que esta captura se ha hecho de manera reservada. Nadie lo sabía. Esta es la forma como trabajamos nosotros. La dirección de la investigación la tiene el fiscal y es el responsable, es el persecutor del delito y responsable de la carga de la prueba. Entonces lo que me corresponde a mí es probar mi hipótesis, mi teoría del caso. Y sin embargo esto tiene que ser dentro del marco legal. Gracias.